Ah, hoy lunes, comenzamos el día lunes, 23 de junio, y aquí nuestros titulares. Hoy en Ponte al Día, relevaron al general Jordán, y este muy deprimido se fue a llorar al río Jordán. También viene, ganaron los compadres, sí, alianza, ya sabe ganar de visita, y la U le dio un baile alianza atlético. Y no se pierda una nota con Coqui del Perú, lo aboyan tanto que se le salió el hombre, fuerza Pato. Y hoy nos visita, el amigo de todos, el gran imitador, Manolito Rojas. Manolo Rojas, tenemos hoy día a Manolito Rojas, sí, llegará Manolo a Mabris, oyentes. Eso lo sabemos, nunca se levantará a 8 este muchacho, más o menos a las 2 del día es donde se acuesta este muchacho. No se ha acostado todavía, vamos, le hemos mandado ya un taxi, una limusina, a ver si llega este muchacho. Viene despierto, completamente, muy sano. Bien, señoras y señores, el hombre que está dando que hablar en todas sus presentaciones como un gran bailarín, el Puma Carranza, lo tenemos. ¡Qué es lo que ves, una cosita, qué cosa es! Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Chequete chiquete chic Chequete chiquete chic Chequete, chequete, chequete Chequete, chequete, chequete Chequete, chequete, chequete Chequete, chequete, chequete Que linda es Chili Que bueno es Chili Mi Chilito Que Chilito Que linda es Chili Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Oye, oye, oye Nuno Está recién Cansado Todo lo que hay que hacer Saludo a mi gente Upe, campeón Neira mi mujer Puba, siéntate Por favor, déjate hablar Tantas tonterías Quiero ser entrenador de la selección Soy entrenador de la selección ¿En qué selección? Fútbol ¿De fútbol? ¿Y cómo conformaría usted el equipo? A ver, vamos a ver ¿Cómo conformaría el equipo? De los que están afuera todos Ya... Ya ganamos Entonces, usted es el hombre con esa fortaleza De ánimo A Chemo A Chemo, déjame el puesto a mí A Chemo, ¿no? ¿Qué le parece Chemo? ¿Has hecho buena labor o mala labor? Yo me traigo la copa Saco a doce del origen Analizando su baile realmente Chemo baila mal No, yo estoy analizando su baile Para mí es un mediocre Un mediocre bailarín A usted lo están favoreciendo realmente No, lo están favoreciendo porque dice que es gracioso Para mí es un mediocre jugador A ver, baila tupe Bailarín y jugador es mediocre Baila tupe, a ver ¿Por qué se puede bailar? Yo no soy bailarín A ver, la gente Miren, ya llegó la autoridad ya No, me voy Señores y señoras Ya, ya está ya el general ya Ha venido después del moquehuazo Aquí está el general Manso Bueno, en primer lugar Quiero pedirle al señor presidente Quiero una cita con usted Para demostrarle que yo no soy ningún cobarde Cómo me gustaría retroceder el tiempo Y volver a Poquegua Para demostrarle Que yo tengo eso que pone la gallina Así Eso que pone la gallina ¡Huevos! Ya Yo en ningún momento me he rendido, señor presidente Simplemente Simplemente ¡Ay no más, ay no más! Fue esa alarma Fue esa alarma Fue esa alarma Oye, oye, párate Oye, oye Oye, oye Tú, 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 ¿qué cosa? Tú el general, ve Oye, Puba Oye, déjame saludar ¡Ay, mi mujer! 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 ¿Qué tal? ¿Mi mujer? ¿Mi mujer? No, no, su señora no, pero Oye Oye Este, ¿qué le parece la actitud? Usted, ¿qué hubiese hecho en un sitio donde hay, este, cien policías y veinte mil campesinos? ¿Qué hubiese hecho usted? Yo, Juan... ¿Usted pide perdón también, no? No, yo voy hasta los noventa minutos del partido ¿Hasta los noventa minutos? La, la agarra, señor Andrade, Alberto Andrade, ¿no? Oiga, ¿ustedes no es Andrade? Cualquier aparición con ciudadana es pura coincidencia A ver, camarógrafo, ¡cuádrense todos! Ahí está ¿Para que vean que soy macho? A ver A ver A ver A ver, tú, oye Chobi, ven para acá Para atrás, un dos Un gato, un gato ¡Ah! Primero un gato No, pero que... Bueno, realmente... Hay que ser justo Hay que ser justo Hay que ser justo Usted sabe... para mí... Está mal vestido también, ¿ah? Tiene su corbata ¿Cómo va a venir así, pues? Oye, 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 oye... Me acaban de botar de la oficina Me han quitado talogalotes ¿Dónde están las decoraciones? Me han quitado talogalotes ¿Dónde están sus estrellas? Mire, voy a explicar Hay circunstancias que el presidente Dudó de mi valentía Con calma explique bien La ocurrencia La ocurrencia La ocurrencia La ocurrencia La ocurrencia En circunstancias Que el presidente dudó de mi valentía Me citó Me citó al ministerio Inmediatamente Me constituí A lugar de los hechos Y el presidente me dijo Ya fuiste Y te vas Lo que me molesta Que el presidente ha dicho Que me entregué tan fácilmente Peor que mujer tramposa Me dice Tan fácil Te has entregado Y eso lo puedo decir Por favor Yo soy un militar Yo he estado en zona de emergencia ¿Sabe usted? No, yo sé He estado en zona de emergencia No, 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 no Y yo he estado en zona de Capilla Me han salvado Yo he estado en zona de Capilla Me salvó Bien, vamos a ver las imágenes Lo que pasó, general Vamos a ver sus declaraciones Vamos a ver Y ya viene Manolo Señores, el presidente Ha ratificado mi entornillamiento Aquí el único que se va Es el general Jordán Perdónenme, general Soy su oficial Pero ya, arranque, arranque Desocupe No se puede ir Es un gran hombre Él me borró cuatro papeletas Y a mí me hizo el bajo con mi marido Mamá, ya no llores, por favor Pero me debes cuatro menús Él es un héroe En mi casa había una rata Llegó él y la mató Muchachos, sorry Excuse me Take crazy Bueno, no pueden tildarme de cobarde Porque nosotros éramos cien Y ellos eran setenta mil ¡Qué miedo! Tenían sogas Querían colgarme en el puente Yo no soy piñata, pues Yo no puedo creer que un general Se comporte peor que una mujer tramposa Se entregue fácilmente Con usted es el general Calvini A mí no me van a venir con baile De un cabezazo limpio Reviento a todo el pueblo Y no se me vengan a pelear por el puente Porque me lo llevo a mi casa Oye, pensaba que ya te ibas a retiro Uy, provecho con las moquehuanas Ministro, ¿qué? ¿A dónde me voy? ¿A la comisarela o a Herona? ¡No! ¡Eso es muy maldad! ¡Bien! Estamos esperando a Manolo Rojas A ver si llega o no llega ¿A usted cree que llegará? Háganle un llamado a Manolo Para que venga inmediatamente Eh... Manolo... Ven... Ya con eso Pero qué... Qué manera ¿Dónde ha aprendido usted oratoria? Es con vialta, el mudo Ah, con vialta El mudo vialta ¿Qué quiere decir al señor Manolo Rojas? Por favor, venga usted No sea cobarde Venga usted Oye... Oye... Capulina, mírame Capulina Yo... Yo... Frente a ochenta mil Jugado pelote Oye Puma Estadio lleno Estadio lleno Por favor... Yo comprendo a su... A mí, la verdad, me molesta Todo lo que está diciendo Por favor A mí me gustaría verlo usted Amigo Puma Y que venga el gobernador Y que se mida Te saque medidas De tu talla Por favor, es terrible Y haz como... Además, he defendido a mi... A mi gente Esa gente Tiene familia Tiene hijos Por favor Yo no soy ningún comarre Haz como... No, no, déjese de tontería Que es ratón Que es el general Es el macho Soy macho ¿No? No es ratón Es la maquilladora No es ratón Venga, a ver Explique usted Cómo fue la situación realmente Mire usted Yo he estado en peores circunstancias Sé por usted Así es Estaba en peores circunstancias Estaba un solo de emergencia Un fuego cruzado No el de áramo El fuego cruzado de Bernada Tiroteo así Pero yo estaba ahí Frente, en frente de la tropa Con la... Con las balas acá en el pecho Con las balas acá Oiga, rebotada la bala Lo que le asusta a mí es la velocidad de la bala No la bala Es la velocidad que trae Yo creo que tú deberías ir a bailar a... Bailar no puede ser ¿Y usted bailaría... Tu sueño Tu sueño Claro que sí Claro que sí ¿Qué ritmo es el que más le gusta a usted?